Y ahora somos muchos. Las lucecitas se han ido juntando, todas las chispas, y hemos ido entre todos formando una gran llama. Ahora cada una de las organizaciones se han ido convirtiendo en corrientes de servicio y esas corrientes de servicio desembocan hoy en un cauce común. Que ese cauce común nos lleve en la luna llena de Tauro hacia la luz, que expresemos lo mejor de nosotros como sanadores, como meditadores, como médicos, como terapeutas, como personas de buena voluntad que desde todas las condiciones, de todas las culturas y profesiones se han ido sumando a este movimiento que es de todos un movimiento que se ha ido expandiendo para ayudarnos en ese proceso de nacimiento hacia la humanidad que realmente somos. Tenemos una síntesis de todos los estados de conciencia evolutivo, de la naturaleza, de todos los reinos que a través del reino humano, el cuarto reino, se proyecta hacia el reino del alma. Viene la luna llena de Tauro, una oportunidad maravillosa en medio de la crisis para dar a luz, para nacer. Qué bueno es que ahora todos unidos seamos como parteros y nos ayudemos en este proceso prodigioso de nacimiento, de renacimiento, que más allá de las tinieblas, de la confusión, nosotros podamos encontrar esa luz interna que nos lleva a desnudarnos, a revelar nuestra vulnerabilidad, que nos lleva a revelarnos como esa humanidad que somos para ascender al quinto reino, el reino del alma. Así que todas las fundaciones, las organizaciones, las personas que participan en las caravanas, en las meditaciones, en las peregrinaciones, en las sanaciones, todos aquellos que trabajan por la tierra generando un nuevo modelo de agricultura, generando una nueva ecología, soñando con una nueva economía, con una nueva cultura de relaciones humanas, qué bueno es que nos podamos unir y desde esa unión, en ese día tan especial, el de la luna llena de Tauro, celebremos juntos el Festival de la Luz. Esta es una invitación muy cordial desde VivoSano para que reforcemos toda la programación de servicio planetario que se va a desarrollar en ese día de la luz. Seamos todos bienvenidos.